¡Excelente noche, Algodonal! ¿Dónde está la gente de Algodonal? Estamos, un sueño hecho realidad de todo nuestro equipo de Algodonal. Yo recuerdo cuando andábamos en campaña de alcalde, este fue uno de los petitorios, y después empezamos a trabajar, estaba totalmente estartalado, y empezamos a trabajar con la cerca y la colocación de las torres. Hoy estamos en toda portuguesa, estamos trabajando, nada fácil, pero ha sido realmente hermoso estos dos años que hemos recorrido y trabajado en todo nuestro estado. Pero hoy estamos en Algodonal. Ver hoy este estadio, que no me cabe la menor duda, que es el mejor estadio del estado portuguesa. Hemos inaugurado varios, en Guanarito, en Turén, pero este está súper, súper hermoso. Un estadio con todas las condiciones, con buena cerca, buena gradas, buena infraestructura, y buena iluminación. Tenemos la meta de inaugurar en lo que queda de este año, presidente de Indepor, unas cuantas canchas. Este es el modelo de las canchas para el resto de nuestro querido estado portuguesa. Una cancha para todos, un sueño de nuestros hermanos y hermanas de Algodonal. Acá hemos trabajado en muchos espacios, fiesta de la luz, láncero hueco, recuperación, en más agua para la comunidad, y muchas cosas más. Pero faltan más cosas. A mí me tocó ser gobernador en un momento difícil. Gracias a Dios que en Araure están las dos maridas. Faltan muchas más cosas. Pidámosle a Dios que podamos juntos seguir haciendo muchas cosas más, no tan solo por Algodonal, no tan solo por Araure, sino como venimos por toda portuguesa. Con casi nada, avanzando muchísimo. hermanos y hermanas, este plan de una cancha para todos es un plan emblemático para nuestro querido estado portuguesa. Además, es una orden de nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro que está muy pendiente a esta hora de esta gran actividad que estamos haciendo en Algodonal. Este es un pueblo chavista, es un pueblo que nos lo ha dado todo, es un pueblo que no se raja y es un pueblo junto a todo el eje 18 que el 28 le va a decir a Venezuela y a portuguesa aquí está Araure, aquí está Algodonal, aquí está este pueblo que vamos a ganar el 28 con una soberana paliza que le vamos a dar a nuestros adversarios.